y bienvenido a un capítulo nuevo de nato nation yo estoy con mi tío jose estamos en bellavista norte él vive acá familia por parte de mi padre de acá de bellavista norte estamos a orillas del arroyo estrella es una zona que cuando yo era muy joven muy chico pescado por acá nosotros buena pesca viante verdad yo mi tío tiene un récord acá en el apagado el dorado 19 19 kilos mortales yo estoy con el kayak nuevo de un tunas 115 de la fábrica hidro 2 eco el callejero asilero tiene silla elevada acceso al interior más adelante vamos para una planita o algo y le voy a contar más quiero ya agradecer de antemano a la municipalidad de bellavista por la invitación por poder estar acá muchas gracias al intendente de bellavista a mi tío ahora que me recibió en su casa que más poder pedir hoy derramé todo el desayuno dios y me desperté medio zombi y me tropecé y eché mi taza de café con leche que lo perdón tío disculpame usted usted las mejores familias quien dirá la peor allá y bueno gente nosotros nos vemos en el agua ya enseguida ok a luego no 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 miren lo que es el lujo, no se si se ve no se que se pueda ver voy a quedar por este palo acá me voy a quedar por este palo y voy a tirar ahí vamos a caberla que locura lleva el agua que es re mal el agua se le ha hecho como la piedra aquí se ve mejor la caverna que lindo lugar sea diferente de todo lo que hay en las cuevas que loco vamos a la corredera aunque 455 aquí hay un palo ahí full que una una un kalito Ahí está, entré donde quería entrar Playo pasé esa corredera y me he apretado de la cosa pero puede pasar muy poco tiempo ahí pero algunas veces nada todavía y bueno así va el trayecto de un río nuevo la última vez que pesqué este río no sé tenía 12 13 años máximos y bueno pues de 22 años vuelvo el agua está sucia el río corre muchísimo acabo de pasar una parte que se hace se pone angosto el río o sea que tiene 20 metros de ancho y un pedazo que tiene cuatro no más es una locura corre bien fuerte pero seguimos entonces seguimos nosotros acá buscándole al pirapita o lo que salga pero vamos a tener alguna que otra captura sí o sí imposible que no salga el río es hermoso está sucia el agua desde mi punto de vista me ayuda y ahí estoy nos vemos ya en la próxima captura en la primera captura y bueno gente como les dije les voy a contar un poco sobre este kayak mide 3 metros 80 de largo o 50 si no me equivoco y carga hasta 180 kilos de peso y eso ese peso es sobre la navegabilidad con 180 kilos es navegable con seguridad va a cargar un poco más pero ya no existe motivo para eso bueno es un kayak que lo estoy usando ahora y me está apareciendo de lujo tiene esta cuba frontal acá en el frente es una cuba, ya le tiré agua está pues lleno de barro ahí ven lleno de barro que yo estaba limpiando para poder mostrarles a ustedes la cuba frontal se abre bueno yo tengo ahí dos botellas de agua una que era hielo una que era de mi fruta que todo una piña que es lo que sobró de mi espatula y la cuba frontal es esta cada vez me lo llevo aquí le lleno de agua y hay un poquito de agua ahí abajo es posible entonces que lo lavo así yo acá ya le puse el soporte de la encostada todavía no van a instalar mi encostada después tengo acá este espacio que es la cuba en medio una cuba también seca ya le tiré un montón de agua está seca, seca me estoy diciendo acá importantísimo y bueno acá llevo quepi, cuchillo, remera documentos trocas de la cámara una regla y por medio de esta cuba tenemos acceso al interior del caña llevo acá atrás que me traje mis cañas entonces deje nomás allá acá los pocositos eso es para las cañas se cierra acá tiene estos prendedores como para cerrar como para cerrar acá tenemos un lugar donde yo tenía los señuelos acá podemos usar para poner señuelos son porta objetos ok tengo acá en el medio tengo acá en el medio un portavasos yo prefiero usar para colocar más señuelos tenemos las manicas laterales de ambos lados el remo va en esa posición está bien bien pico el remo ahí no se mueve tenemos acá los rieles para colocar accesorios así como acá en el medio este es un riel esta base que yo hice está el riel ok la silla elevada tiene dos posiciones ahora está en la posición más baja voy a pasar esta corredera yo y voy a subir la silla otra vez bajé la silla para tener un poco de estabilidad ahí a pesar que ella es muy estable se defiende bien y yo prefiero pescar usando el nivel superior ok acá hay otro portavasos de ambos lados tiene dos más cortas señuelos acá ok viniendo hacia el fondo tiene dos portacañas bueno uno acá el otro yo usé para colocar la otra cámara acá un espacio para colocar una caja de señuelos que esté a mano verdad mi caja plano verdad esta es una bolsa de pesca para kayak no traje conservadora porque es un un tramo corto y acá tenemos el acceso lateral este kayak tiene algo que es lo que más me llamó la atención son estos cuatro insertos ven ahí esto es para colocar un espejo un espejo para futuramente motorizar el carro y ese es el túnel 115 gente hasta ahora la remada mantiene el rumbo espectacularmente agarré algunas piedras algunos palos para hacer unas correderas ya pueden ver ahí habrán visto ya en el video y mira yo tenía el tuna pro un chiquitito el de 3 metros excelente kayak pero este es el tuna 115 expedition la cantidad de cosas que puedo poner acá adentro es impresionante y estoy ansioso para poder hacer la primera expedición larga con este kayak así que acompañen ahí espero que hayan visto el kayak ahí y bueno cualquier cosa por el kayak me escriben ahí al privado estamos a las órdenes ok un fuerte abrazo ahora seguimos con la pesca paré para orinar paré un rato para descansar ya abajo y les quiero mostrar lo que encontré acá será les quiero mostrar lo que encontré acá miren un poco esto miren un poco este tajamarcito miren lo que es estas aguadas mamá del cielo está por lo que viste una estancia o algo así y encontré esta pequeña aguadita como ustedes saben yo no me aguanto será de gana de pescar talegui voy a probar un poquito acá la primera que hermosa tarucha venga señorita de gana de gana de gana de gana ¡Gracias!